El boleto del transporte urbano de pasajeros porque acaba de salir la disposición de la Municipalidad de Rosario que aumentará el boleto a partir del 14 de octubre, pasará a costar 1.200 pesos. Recordamos que el 14 de junio había aumentado ya a 940 pesos y ahora con un aumento del 27,67% pasará a costar 1.200, por supuesto que esto repercute en quienes compran la tarifa social, la de uso frecuente y además el uso de la bicicleta pública. Tu Bici, mi Bici también sufre por supuesto un aumento, el abono diario costará 1.350 pesos. Pero atención porque desde mañana habrá un aumento también en el estacionamiento medido, un 57,72%. La zona más cara que es la zona azul, zona A, es de 1.052 pesos la hora. La zona B, 881 y la zona C, 699 pesos la empresa que está concesionada por Tránsito Rosario Sociedad Anónima da cuenta de estos incrementos que empiezan a regir a partir de las 0 horas de mañana. Esto es el estacionamiento medido desde mañana y el 14 de octubre aumenta el boleto del transporte urbano de pasajeros. ¡Gracias! ¡Gracias!